Mis padres, pues, laboraban en campo y no tenían los recursos económicos para darnos a todos, sino que de ellos nada más dos salieron a la escuela y los demás tuvimos que buscar un trabajo. A la edad de 17, 18 años, pues, yo me enrolo, ¿verdad?, al trabajo y es como se pierde toda continuidad. La gran oportunidad que INEA y la empresa le han brindado a nuestros compañeros de trabajo, siendo, ¿verdad?, partícipes, ¿verdad?, de que ya muchos de nosotros no teníamos un certificado, ¿verdad?, a hoy, gracias a Dios, gracias a la empresa, gracias a INEA, se obtiene. Y es para nosotros un gran honor, de veras, pertenecer a esta fuente de trabajo. La mecánica que siguió la empresa fue parte de darnos la facilidad de que dentro de nuestras labores de trabajo asistiéramos a reuniones que tenemos. De ellos dependíamos de una hora. Me sentí muy contento, de veras, con la atención que se nos ha brindado, ¿verdad?, por parte de las maestras de INEA, ¿verdad?, dándonos todas las facilidades, ¿verdad?, y el conocimiento. Yo no compré un libro, no compré un lápiz, ¿no? No, aquí me brindaron el material para que yo saliera adelante. A las personas, ¿verdad?, que aún todavía no tienen la primaria o la secundaria terminada, que no tengan miedo. A través de irse enrolando día con día, se adquiere ese conocimiento. Yo también no quería. Yo entraba en la timidez de la desaprobación, de decir, es que yo no puedo. Pero conforme fueron transcurriendo los días, ¿verdad?, me di cuenta de que esa obsesión, porque se convierte en la obsesión también de aprender, ¿sí?, y fue como a mí me motivó más. El día de hoy recibo el certificado de secundaria, que durante tres, cuatro meses tuve el apoyo de las maestras de INEA, ¿sí?, en el centro de mi trabajo. El día de hoy me doy la oportunidad de que cuando mis hijos llegan, ¿verdad?, de la escuela, me preguntan que si los puedo apoyar en sus tareas, y eso es para mí más fácil, apoyarlos, ¿sí? Eso es lo que a mí me abrió las puertas, para no decirles no a mis hijos, no sé, ¿eh?, háganlo ustedes o solos, porque yo no sé, más si en cambio el día de hoy tengo esa facilidad, ¿verdad?, de apoyarlos en sus tareas, si no a diario, ¿verdad?, cuando ellos me lo piden, me lo solicitan, y es para mí una satisfacción, pues, tener el conocimiento de una secundaria.